En la situación de último momento encuentran el cuerpo de un hombre dentro de un automóvil, específicamente dentro de una cajuela. Tienes los detalles, Agustín Martínez, adelante. Te escuchamos, Agustín. Muy buenos días, nos ubicamos en el municipio de García, Nuevo León, donde esta mañana se registra un fuerte despliegue policiaco tras el hallazgo de un cuerpo en el interior de la cajuela de un automóvil. Este accidente o este incidente más bien se registra en el Libramiento Noroeste, aproximadamente a la altura del kilómetro 11, muy cerca, muy cerca de la avenida Lincoln, en la zona poniente de la ciudad de Monterrey o en la zona poniente del área metropolitana, para ser más específicos, porque el lugar corresponde a territorio de García. Hoy por la mañana elementos policíacos que circulaban cerca del cruce de Lincoln y Libramiento Noroeste fueron alertados por algunas personas sobre un vehículo abandonado en el acotamiento del Libramiento Noroeste en dirección de Escobedo a Santa Catarina, por lo cual se abocan a esta inspección los policías a los que les llegó este reporte. Bueno, pues finalmente los elementos policíacos se constituyen aquí a unos, que serán unos 500 metros hacia el sur de la avenida Lincoln en la circulación hacia Santa Catarina, observando sobre el acotamiento en una zona despoblada un vehículo tipo Chevrolet Aveo de color gris, aproximadamente modelo 2020. Las placas son de Nuevo León. Se menciona que dentro de la cajuela de este vehículo se encuentra el cuerpo de una persona hasta este momento no identificada. Los elementos policíacos municipales solicitaron la presencia de autoridades investigadoras arribando al lugar personal de servicios periciales de la Fiscalía del Estado y también agentes ministeriales para complementar estas indagatorias. Repetimos la ubicación, es el Libramiento Noroeste, unos 500 metros al sur de la avenida Lincoln en la circulación de Escobedo a Santa Catarina. Debido a este incidente y aunque la circulación no ha sido cerrada, se está registrando congestionamiento vial importante en ese sentido. Toda vez que el vehículo se encuentra en el acotamiento, casi al finalizar lo que es el carril de acceso de quienes circulan por Lincoln hacia el oriente y van a tomar el libramiento hacia el sur. En esa gasa, bueno, pues hay esta obstrucción parcial. Se genera un congestionamiento vial importante debido a que, bueno, pues se encuentran las unidades aquí, aunque en el acotamiento, pero sí los conductores reducen considerablemente la velocidad y esto genera el embotellamiento correspondiente. Por lo pronto ya los elementos de servicios periciales se ubican en el sitio. Están inspeccionando los alrededores, el entorno y también el propio vehículo Chevrolet Aveo de color gris en cuya cajuela, según trasciende, se encuentra el cuerpo de una persona hasta ahora no identificada. Se observaba también un barrote, una pieza de madera sobresaliendo en forma parcial del maletero. Ya las autoridades están tomando conocimiento de esos hechos. Mientras tanto, continúa la investigación aquí en este lugar. La circulación, repetimos, la circulación del libramiento noroeste, la circulación de la avenida Lincoln se encuentran abiertas, están habilitadas por completo. Eso sí, pues no hay que detenerse a tomar fotografías ni video. Hay que continuar con precaución porque el congestionamiento vial se está registrando en este momento, principalmente en el sentido de Escobedo a Santa Catarina. Como bien lo comentabas, Agustín, dado que este automóvil no se encuentra en la zona de Talud, sino más bien en la lateral, eso está provocando severo congestionamiento vial. Si usted tiene que circular por esta zona de preferencia, evítelo a esta hora de la mañana, justo por estas investigaciones, servicios periciales se encuentran ya en el lugar y en la espera de conocer lo que arrojen justo estas investigaciones. Agustín Martínez, gracias por la información, por el reporte.